Desea mi vida, de la pena, vente de esta lujada Y mi vida suele ser la ganta Y el fin de la cadena, con mi piel, por donde pisa Y la voz de mi joven, oye, que amas su vida Vigile como está la cabeza Oye, la mano de la cabeza Vigile conmigo, abujado a volver Con el人zal, con eleri mismo, enojado al forzado Y el fin de la cadena, con el menzal ¡Viva! 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 Se me pone Mira como se me pone Un bebé llena pidiendo Con tus besos de piel Mira como se me pone Mira como se me pone Mira como se me pone Que soy yo, soy enamorado Pero si él sería insinuado por ti Mira como se me pone Mira como se me pone Mira como se me pone La bulleta de 95